La carrera del presidente norteamericano Barack Obama es de récord mundial. Ha conseguido el Premio Nobel de la Paz unos días antes de cumplir los 10 meses como presidente. Un aplauso por su visión y trabajo por un mundo sin armas nucleares. El Comité Noruego le abre las puertas del Olimpo y alaba sus cualidades. Esfuerzos para fortalecer la diplomacia, intento de cooperación entre los pueblos, impulsor del cambio en política internacional. Este superman que en noviembre le ganaba las elecciones a los republicanos tiene ya el galardón que le faltaba como jefe del mundo. Los ciudadanos de a pie buscan la pócima mágica para ser todo en tan poco tiempo. Es una broma, que no que es verdad. Pues muy mal, ¿qué ha hecho ese señor para que le den el Premio Nobel de la Paz? Pues sí, que tenían que haber esperado algo más porque todavía no sé, tienen que ver más hechos y que pasen más cosas. Parece que es la esperanza del mundo occidental, o sea que vamos a esperar.